Damas y caballeros tengan un buen día y sean bienvenidos a su canal de NetAndino el día de hoy vamos a tocar un tema orientado a la informática que hace referencia a los servidores vamos a proceder con lo que es el trabajo voy a crear el dominio en el servidor nuevo entramos al servidor vamos a crear el servicio nuevo obviamente ponemos el dominio requerido por el cliente el dominio es esto de aquí dejamos usuario modificamos el usuario ponemos el password correo electrónico del cliente accedemos al panel del SSL y continuamos con los procesos nos vamos a la sección de seguridad y le decimos certificado SSL manejar nos piden que pongamos nuestro Beijing desde Beijing hasta el fin del SSR lo que hemos creado y pegamos esto el SSR actualizar datos de contacto nos dicen que vamos a confirmar en radio evangélica nosotros vamos a confirmar acá listo esperamos mientras tanto que nos confirme pues luego de haber mandado nos llega el correo para poder validar vamos a validar en rapid SSL y le decimos que aprobamos listo gracias entonces ahora nos vamos a instalar el certificado y esperamos que nos haga llegar el certificado y luego nos dicen que han confirmado y debemos completar la instalación nos dicen los procedimientos inclusive de instalar entonces vamos a instalar este certificado que nos han emitido debemos pegar e instalar le decimos auto buscar el certificado lo busca y instalar listo hemos terminado con la instalación del certificado hemos creado hemos ido al panel hemos validado hemos procedido la validación y hemos instalado el certificado 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 en el servidor de hosting y el siguiente paso es instalar el servicio al servidor correr los SSL en todos los servicios y seguiremos 哈哈 a